El Estado y los municipios pasan por una situación económica compleja debido a los recortes presupuestales que hace la Federación, pues aunque recibe el menos dinero, tienen que garantizar la atención y los servicios a la población. Así lo comentó Alejandro Mojica Nairbaez, coordinador de los diputados panistas. Abundó que aún se espera que llegue menos dinero en lo que queda del año. Es muy delicado que le sigan quitando dinero a Durango. Se autoriza un presupuesto para 2024 que no se está cumpliendo. Y la problemática es que con esos recortes, que andan rondando el 20% del presupuesto, pues le dicen, ejemplo, a los estados y municipios, ah no, pero tienes que seguir con tus funciones, tienes que cumplir con los ciudadanos. Aunque te dé menos dinero, tienes que hacer frente a las facultades que tienes en la constitución de nuestro país. Entonces el Estado te quita dinero, pero atiende la salud de los duranguenses, atiende la economía familiar de los ciudadanos, los programas sociales. Y de la misma manera está con los municipios. Pues están empezando a recortar sus participaciones y ahorita que estamos a final de año cuando se generan mucho mayores compromisos económicos. Y ya lo dijo nuestro presidente, pero hay que generar el suministro de agua potable y hay que tener adecuadamente el alumbrado público y la pavimentación, que no se pare, porque es una inquietud y una necesidad de los duranguenses. Ya lo dijo nuestro presidente Toño Ochoa, ya lo dijo nuestro gobernador Esteban Villegas, nos vamos a ajustar más el cinturón en temas administrativos internos para que no afecte en todo lo que le tenemos que cumplir a la ciudadanía.